Música Gracias Alejandro, es un placer, un gusto saludarte a ti y a todos los lectores de tu importante medio Pues mira, hemos platicado con muchos amigos A lo largo y a lo ancho del municipio Y lo que el municipio de Lerma requiere es una evolución Una participación decidida Y de unidad con la gente de todas las comunidades Porque Lerma no tan solo es la zona del valle, no es la planicia Lerma es desde la montaña hasta San Pedro Tultepec Y creo que a algunos políticos eso se les ha olvidado Entonces la gente está ávida de un gobierno cercano De un gobierno de confianza De un gobierno suyo Y veo un buen ánimo de unidad en el municipio de Lerma Para lograr esa evolución Que se requiere Que pueda la gente tener un gobierno sensible y cercano a ellos Donde la gente tenga la confianza de llegar a su oficina Que es el Palacio Municipal Desde luego, estamos invitando a muchos compañeros Mira, se requiere una renovación política, ¿cierto? De gente nueva, con ánimos de ayudar Con gente que tenga la sensibilidad Que tenga el ánimo, que tenga las ganas Que tenga el amor al pueblo, el amor al prójimo El amor al hermano Gente que se va a poner en los zapatos de todos Pero también la conjugación de la experiencia Se requiere una buena experiencia De, como tú bien lo dices, de quien ya tiene un oficio político Pero ahora conjugarla, consumarla Con la gente que tiene ganas Que tiene ánimos Que tiene buenas intenciones Que quiere hacer buenas acciones Que quiere poner en práctica su capacidad Ya sea profesional O simplemente de aprendizajes empíricos Que son de, sé que son de mucha valía Para las necesidades del ejercicio de un gobierno Pero también con la sensibilidad de verdaderamente ayudar al pueblo Entonces, lo que se pretende construir Es un gobierno donde se puede involucrar a las tres Un proyecto donde se puede involucrar a las tres generaciones Que existen los jóvenes Los que estamos a la mitad del camino Y de la gente mayor Porque no puede haber un proyecto incompleto Y creo que hoy hay varios sectores de la población que están olvidados Entonces, el único éxito que puede tener una política Es que todos estemos incluidos Y que todos podamos ser escuchados y comprendidos Y en su momento todos atendidos Claro, miren, estos tiempos tan complicados Que vive todo el mundo Que vive nuestro país Bueno, la hermana no es la excepción ¿Cuántos muertos hubo ahora en esta pandemia? Y he caminado, he platicado con muchos ciudadanos Y han sentido solos Se han sentido abandonados No ha habido el respaldo de su autoridad más cercana Y ver si se hubiese aplicado un programa de emergencia De apoyo a la economía de las gentes que se enfermaron ¿Cuánto cuesta un tratamiento? Bueno, no había ni quien les recomendara O quien les ayudara a ingresar a un hospital público O como no había muchos espacios Pues no había quien les diera un estímulo Un subsidio para pagar un tratamiento De un paciente internado en un hospital privado O tan solo algo más sencillo No había quien les auxiliara con una ambulancia Y en ese momento, hasta donde yo recuerdo Hace varios años que nos tocó dejar la administración Por lo menos cinco ambulancias nuevas quedaron Y dos o tres que ya estaban en uso Entonces ¿Qué necesitamos? Que la gente se sienta protegida El pueblo de Lerma es importante No puede estar la autoridad ajena A las necesidades de la gente No tan solo es la obra pública No tan solo son los caminos Hay que involucrarse en la parte humana Lo que le duele a la gente Y bueno, es lo que hoy queremos construir